¡Charge Latton! ¡Tenemos entrevistas! ¿Tenemos entrevistas, Samaniego? Y ya depositó, así que hay que entrevistarlo. ¡Al diputado Raúl Fernández! ¡Traelo, traelo! Bueno, y hoy tenemos en la casa al diputado Raúl Fernández. ¡Papapapá, lárguese de aquí! ¿Cuál es la lambonería, señor? ¿También es tu diputado? ¡Por favor, qué le pasa, hombre! ¡Un aplauso a Raúl Fernández! Diputado, una pregunta. La primera antes de arrancar aquí. ¿Usted llegó aquí en Busito? ¿En qué quedó el Busito? El Busito sigue vivo y está allá afuera. Lo están utilizando todavía. Oye, esta gente, si es humilde. Siéntale. Dice que está pronto a cambiarse el nombre de Raúl, ahora se va a llamar Humildonio. ¡Bienvenido y arrancamos con el show! Bueno, y vamos... Vamos a arrancar con el cuestionario de hoy. Sí, sí. Lo tengo aquí escrito porque esto me lo enseñó mi colega Álvaro. Yo no uso papeles ni nada de eso. No, yo no uso papeles ni nada de eso. Diputado, ¿cómo es posible, cómo es posible que están diciendo que ustedes, los independientes, todos se unieron para echar al agua al ombudsman, al defensor del pueblo? ¡Oh! No, no, no. Eso... Sí, 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 sí. No, no, no. Y hay que tener algo claro. A él se le despidió de su cargo por las funciones administrativas, no por lo que todo el mundo está hablando de que son cosas de tipo penal. Sí, de que estaba hueveando. No, no, no. No se estaba hueveando. Eso, nosotros no entramos a discutir eso. Nosotros es si él cumplió con sus funciones como defensor del pueblo o no. Y nosotros entramos a discutir solamente sobre eso y lo hicimos bien. Primero lo escuchamos y después de escucharlo, tomamos la decisión. Lo sacaron. Y después de lo escucharon, lo sacaron al aguapate. Chao. ¿Y por qué no se unen así mismo también todos los diputados y sacan a Arquecio ya, de una vez por todas? Sí, también, lo destituyen también. Si yo fuera Arquecio, le pediría que se separara, no que renunciara, se separara para que le prestara la atención debida que tiene el proceso judicial. O sea, ustedes sí se separarían del cargo. Por una demanda de este tipo, yo tengo que demostrar mi inocencia. Correcto. Y yo fuese a demostrar mi inocencia y le pediría al órgano judicial que falle lo antes posible, porque no es justo que un órgano Estado no tenga a nosotros con incertidumbre. Oye, así debe ser. Pero entonces, ¿por qué? El que no va no corre. Por favor, yo le voy a decir algo. Si Charles Latam fuera Charles Latam. Charles Latam. ¿Fuera Charles Latam? Charles Latam se separaría el cargo, Charles Latam. Así dijo mi amado presidente. ¡Olé! Sí, sí, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Y es cierto que cuando la diputada, la diputada Azulay Rodríguez decidió arrancar con esto de los extranjeros y todo, dice que usted no la han apoyado, dice que los independientes no se han metido en nada de eso. No, 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 que no se han metido. Toda persona que nace en Panamá es panameño y nosotros no vamos a ir en una posición distinta. ¿Es chiricano? Ellos son chiricanos. Ellos son chiricanos. Pero yo creo que es una manera de poner orden también en un país tan pequeño es necesario, ¿no cree? Pero el suelo te da, el suelo te da la patria. Si un suelo te vio nacer, tú eres de ese suelo, ¿cómo se sentiría ese niño que tú a los 10 años le digas tú no eres panameño? Igual que los que nacen en Europa, en Francia y tampoco se lo permiten. No, hombre, señor. Claro, por favor, en Alemania no permiten eso. No, hombre, la sangre y la tierra te da nacionalidad y esta tierra es tan linda que se la da a todos. No, pero yo creo que somos demasiado. Yo pienso que todavía seguimos siendo demasiado. Aquí no hay cama para tanta gente esa manera. Esto es imposible, hay que poner orden, hay que poner orden. Entonces hay que poner orden a las normas migratorias, no a las normas de naturalización, que son muy distintas. Bueno, ya empezaron con eso, ya empezaron con eso. Eso es importante, hay que modernizar y regular la migración en Panamá para que no se nos salga de la mano. Eso es una realidad. Si yo fuera diputado, es más, yo soy diputado. Acuérdate que yo salí con el recibo de cociente y toda esa vaina. Lo que pasa es que te vas a por cárcel y me tienes un jodido aquí. Pero yo soy diputado. Bueno, yo sí sacaría a todos los venezolanos y a todos los colombianos de Panamá. Nada más me quedaría con las venezolanas y las colombianas. Bien bonita. Otra de las tantas preguntas. Dígame algo. ¿Usted qué ley ha propuesto en estos días, en estos 100 días? ¿Qué ha hecho? ¿O usted está yendo nada más a la asamblea como Agapito a huevear y a cortear la mesa? No, 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 no. Como Agapito y el resto de los diputados. Regular la reelección indefinida de los diputados la presenté. Sí. Una que presenté que ya es ley de la república que es teletrabajo. Una ley que este servidor presentó en estos 100 días ya es ley de la república y podemos trabajar desde la casa siempre y cuando lo pactemos con nuestro empleador. Así que toda esa gente, ya están felices todos esos que se la pasan rascándose las bolas del dragón en la casa. Siempre van a poder trabajar desde la casa. Desde la casa, así es. Ahora bien, yo quiero preguntarle también otra cosita aquí. Hay un colega amigo suyo, un diputado independiente, uno que... ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El qué? ¿Cuál? ¿Qué pasó? ¿Qué? Señor, estoy en pleno, estoy en vivo, señor. Creo que le pasó. Estoy hablando del diputado, uno que le hace un Pokémon. ¿Qué pasó? Usted me está grubeando. Usted está hablando de Gabriel Silva. Sí, de ese mismo. Es el mismo. El colega suyo. Sí. Que ahora está en eso de que quieren aceptar el matrimonio igualitario en Panamá. Así es. Pero sin embargo, sin embargo, no podemos aceptar aún que un niño entre a la escuela porque lleva un zapato de un color diferente porque se le quedó la corbata. En Panamá hay temas prioritarios, prioritarios, educación, cultura. Si queremos en verdad trascender, tenemos que empezar por ahí, separación de poderes. Sí, señor. Tenemos que tener un país estable en educación, cultura y separación de poderes para entonces hablar de esos siguientes temas. Por favor. Y ahora es que la familia es un concepto, el matrimonio es un concepto, la unión civil es otro concepto, pero no son temas constitucionales. Así mismo. Eso. Pero hay que ponerse duro. Hay que ponerse duro. Hay otras cosas más importantes. Total. Hay otras cosas más importantes. Y todos los comentarios que me quieran hacer para transformar la asamblea, mi celular es el 66799525. Tenemos que utilizar la tecnología para estar cercano con la gente. Cualquier reforma a la constitución que deseen, me pueden chatear, me pueden llamar 66799525. ... Aguanta, aguanta, aguanta. Ese señor está dando el celular mío, ¿qué es lo que le pasa? ¡Oye! ¡Quimapocorta, quimapocorta! Oigan, diputado, yo acabo de ver una noticia que dice que resulta y pasa que ahora Ricky Ricón es una víctima. Y que ahora el Estado tiene que indemnizarlo, fíjate. No le hemos podido ni pagar a Wackett y ahora hay que pagar a Ricky, esto es sí. ¡Posible! Yo le pregunto, yo le pregunto, ¿por qué no le paga la gente que lo demandó? ¿Por qué tenemos que pagarle nosotros al pueblo? ¡Oye, oye, oye! Casi digo que es huevo el de ahí. ¡Oye, oye! Bueno, esta parte no va, esta parte no va. Diputado, respóndame, por favor. No, 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 yo hasta que no lo vea, no lo crea. Enseñenme el fallo ese de Nación Unida. Porque no puede ser que nosotros tengamos que indemnizar por procesos que nosotros sigamos. Entonces, toda la gente del pueblo, que quizás en su momento ha sido maltratada por la justicia, entonces ahora hay que indemnizarlo. Por favor, por favor. Quebramos, porque si él supuestamente tuviese ese derecho, yo estoy seguro que personas como tú, que la justicia no te ha no te ha encubierto como te merece, y está aquí en la casa, entonces también tienes derecho a demandar, pues, y a recuperar tu plazo. Cierra, 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 cierra. Cierra, cierra, cierra. Cierra, 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 cierra. Así es, ¿así? Díganlo conmigo. Esto es… ¡Imposible! Acabo de recibir una llamada del gueto Mis televidentes me están llamando una vez Que quieren que le pregunte al diputado ¿En qué quedó la legalización de la marihuana? ¿Eso es lo que estaba esperando el gueto? ¿De cuándo? ¿Que si eso va o eso es un embuste? Ya se prohijo la ley para legalizar la marihuana medicinal y terapéutica Está en una subcomisión y yo estoy seguro que va en muy buen camino Porque hay personas que necesitan los usos medicinales de esta planta Y es necesario que para este caso se pueda utilizar O sea que eso va... Sí, 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 para la rodilla Ahora bien, esto yo le quiero preguntar, ¿y la recreativa cuándo? Primero... No es que yo quiero saber, es que me preguntaron para que preguntara Primero arreglemos que los niños puedan ir a la escuela de una manera más fácil Sí Arreglemos la educación, arreglemos la cultura Sí, sí, sí Arreglemos muchísimas cosas antes de la marihuana recreativa Está aprendiendo mucho aquí con Char Zlata, que diputado Si oiga, ven acá ya para cerrar, pues así como para no dejar Si toda esta gente que ha estado nombrando el actual gobierno El gobernito ¿Qué piensan ustedes los diputados independientes sobre esto? No, yo espero que estén nombrando gente que está cumpliendo sus funciones Para sacar el país del letargo económico que tenemos ahorita mismo Nuestro problema actual, educación, cultura y el letargo económico Tenemos que subir la economía del país Y que hayan nombrado gente para lograr eso O sea que digame usted, digame usted, yo lo voy a hacer producto y usted me dice si es así ¿Benicio está resolviendo? Susana Richard Torrijo está resolviendo ¿Están resolviendo? Se están resolviendo Oye, esto es imposible Gracias diputado por acompañarnos Con Char Zlata Esa cámara es suya y quiero que le diga algo al pueblo, diputado Siempre en contacto, utilicemos la tecnología para que ustedes tengan un diputado de puertas abiertas Y que transmita lo que ustedes quieren decir en ese hemiciclo Mi celular, 66799525 Mis redes sociales, Raúl F. Diputado Gracias ¿Samaneo tiene una pregunta? No, 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 no Leyes, propuestas, transformación No, no, no Bueno, ya saben, nos quedamos con esta reflexión No hay tiempo para más, porque nos importa Y porque un hombre que analiza y piensa ¡No puede que no pasa! Nos vemos la próxima semana aquí charlataneando con Char Zlatan Gracias diputado por venir ¡Ahora sí llamen a las prostitutas! ¡Esto fue Char Zlatan!